Yo viví abuso sexual desde que tenía 5 años de parte de mi papá. Es muy triste porque pasa más de lo que te imaginas. La condena de la que estamos hablando pudiera haber ido de 15 a 25 años promedio. Hace más de un año se hicieron públicos los señalamientos en contra de Ricardo Crespo, tras ser señalado de presuntamente haberse aprovechado de su hija Valentina. Esto sucedió desde que su hija tenía tan solo 5 años de edad. Yo viví abuso sexual desde que tenía 5 años de parte de mi papá. En febrero del 2021, el también cantante fue privado de su libertad de manera preventiva hasta que este día 9 de mayo, un juez determinó que él pasaría 19 años en las instalaciones de las autoridades al encontrarlo responsable de haberse aprovechado de su hija menor de edad. Yo no voy a decir, ¿por qué no todo el tiempo voy a estar deprimido en la cama? No. El exintegrante de Garibaldi fue agarrado por las autoridades luego de que su hija, de entonces 14 años de edad, lo señalara en el mes de diciembre con ayuda de su mamá, María Angélica Rodríguez Cruz. A través de un comunicado como era de esperarse, Ricardo Crespo lo negó todo. Él se expresó en redes sociales asegurando que no guardaría silencio, hasta que su verdad fuese conocida. Ah, entonces está pasando por un momento malo y ya está haciendo un live y está sonriendo. A tan solo unas semanas de lo sucedido, Valentina retomó sus redes sociales para contar su versión de cómo sucedieron los hechos. Tristemente, ella recibió muchísimos señalamientos en su contra. No empiecen a decir, ¿por qué haces un live si estás tan triste? Ahora, un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México lo declaró responsable por lo sucedido con su hija, Valentina. Él recibió una resolución de 19 años dentro de las instalaciones de las autoridades. Los abogados de Valentina dieron a conocer esta información a través de un comunicado. Y en este se habla específicamente de la resolución que le dieron a Ricardo Crespo. En este comunicado podemos leer lo siguiente. Se determinó sentenciar a Ricardo N. a 19 años de prisión por haberlo encontrado culpable del delito de abuso sexual agravado, cometido de manera continuada en agravio de su hija, la menor de edad de identidad reservada de iniciales, VCR, quien sufrió estas conductas desde los 5 y hasta los 14 años de edad. Yo viví algo así de parte de un familiar, entonces quisiera... Tras los señalamientos que hizo con ayuda de su mamá, a distintos medios de comunicación. Y después de que las autoridades se llevaron a su padre, a sus instalaciones, Valentina realizó varios videos en vivo en su cuenta de Instagram. Ella contó en varias ocasiones cómo ocurrieron los hechos. Octubre del año pasado, bueno, yo decido hablar primero con mi mamá, con mi abuelita. Valentina, con mucha fortaleza, contó que su padre se aprovechó íntimamente de ella desde los 5 hasta los 14 años de edad. Decidieron... Estuve, ¿qué te digo?, 12 horas metida en una fiscalía. Tristemente, en muchas de estas ocasiones, Valentina tuvo que parar sus videos, porque muchísimas personas le estaban escribiendo malas palabras y le estaban señalando a ella de ser la responsable de lo sucedido. Hablando de mi tema por horas, pero creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Según la revista TV Notas, a través de una de sus emisiones, una fuente anónima cercana a la madre de Valentina contó que el aprovechamiento del actor hacia su hija había empezado cuando él aún estaba casado con María Angélica. Estoy no bien, pero esta semana ha sido mejor. Y no significa que... La fuente aseguró que durante todos esos años que duró el aprovechamiento, Ricardo le advertía a su hija que si ella contaba algo, él se quitaría la vida. Es muy triste porque va a ser más de lo que te imaginas, va a ser en familia. De acuerdo con el reporte publicado en la revista TV Notas, Valentina en varias ocasiones tuvo que realizarse pruebas de embarazo, porque tenía la duda de si ella iba a tener un bebé de su papá. En esta publicación se pudo leer lo siguiente. Cuando a la nena le llegó su periodo a los 13 años, hubo un mes que ella le dijo a su papá que se le había retrasado su periodo. El muy cínico que compró una prueba de embarazo que resultó negativa, pero la historia se repitió en febrero del 2020. La niña volvió a tener un retraso y él simplemente le compró otra prueba. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.